¡Gracias amigos! ¿Qué creen? ¡Ya nos vamos! ¿Quieren más música? ¡Sí! Ok, ok, pues seguimos con más Vamos a interpretar una canción de Paul McCartney como solista Que bueno, ¿quién fue a ver a Paul McCartney al Zócalo? Exactamente Ok Así vayan poquito, para que no seamos más la próxima Que lo traigan al Zócalo, por favor Bueno, les queremos platicar que Cuando vino Paul McCartney precisamente En la canción de Obledio Obladá Invitó al María Chilamamil Y esto lo pueden encontrar en Youtube Y bueno, también tocó una canción Que con toda la pirotecnia Y con todos estos efectos Pues se iluminó el centro de la Ciudad de México Así es que, vamos con esto Paul McCartney Para la película 0067 0067 Es que soy telefonista Perdón, me vengo de allá Nos vamos entonces con esa canción Ah, el del patrullero 777 No, esa es otra película, verdad Vámonos con esta Que dice así ¡Vámonos con esta canción! 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 Sor время ¿Vámonos con esta canción! ¿Vámonos con esta canción? ¡Suscríbete al canal! 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 y voz de George Harrison aplauso al amigo Otto gracias muchas gracias amigos gracias por aguantar la lluvia por quedarse muchísimas gracias por estar aquí y bueno este turno de presentar en el bajo director fundador del grupo Morsa hace 39 años él es el maestro Víctor Rosas así es amigos y bueno el grupo Morsa ya cumpliendo casi 40 años ya para el próximo bueno el próximo año ya se cumplen 40 y en agosto estamos precisamente los 39 años del grupo Morsa aplauso para para Víctor Rosas por favor y bueno nos vamos amigos nos encuentran en redes sociales estamos en Facebook como Grupo Morsa y estamos en Instagram como Morsa.Virus mi querido Isaac así es ya dijo Otto gracias por aguantar la lluvia y a todo el staff la gente que subo aquí se puso las superpilas barrió y bueno resolvió todo aquí en el escenario un fuerte aplauso por favor desde luego un aplauso fuerte a todo el staff a todo el equipo a Manolo a Polito al primo Elías a Martín a los amigos del audio de las pantallas iluminación toda la gente que hace posible este tipo de eventos aplauso por favor a todos y obviamente a la alcaldía de Luciano Carranza por esta feria de la torta claro que sí ¿quieren que nos vuelvan a invitar el próximo año? sí ya oyeron ya oyeron nos vamos amigos muchísimas gracias a cantar todo esto que dice así 1, 2, 3 Hey tune Don't make it bad Take a sound song And make it bad Remember To let her ring the heart Then you can start To make it bad To make it bad To make it bad Hey tune Don't be afraid Don't be afraid Don't you begin Don't you begin Don't you begin ¿Cómo? 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 ¡Nanana! ¡Nanana! Hey, Junes Don't let me down You're the founder I'm not going together Remember to live into your heart The human's heart to make it that all So let it out and let it in to begin to wait to find someone to look for you Na-na-na I'm not going to know that it's just you to do to do to live is on your shoulders Na-na-na-na 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 Hey Hey Hey, Junes I'll make it bad Take a side song I'll make it better Remember to let her on the skin Then you'll begin to make it better Wait 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 I I I I I I I I I Na na na, na na na, I hate you Na na na, na na na, I hate you ¿Cómo lo sabemos hacer? Provocándola, venunciando, jamás se la dice Na na na, na na na, I hate you Más fuerte amigos, dice Na na na, na na na, I hate you Ahora solamente las niñas, chicas, vengan Eso, eso, a ver los caballeros si es cierto Dice Na na na, na na na, I hate you Na na na, I hate you I hate you, I hate you Na na na, na na, na na na, I hate you Grazie a me, no cielo, con alza, solo su borsa Grazie Si, 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 si E la foto para la borsa